bueno hijo muy delicado de salud del que yo no sabía las pocas veces que él podía llamarme lo primero que le preguntaba cómo se ha sido mamá yo perfectamente bien yo sí sabía que él me mentía un poco no que no es costumbre de él pero él para que yo no me sienta mal pero tampoco le preguntaba de nuevo para que no entonces pero en las entrevistas que le han hecho desde antes de no desde ante anoche ahí me entero todo lo que mi hijo ha pasado no y que yo quiero que dios mío tenga conciencia mis compatriotas ecuatorianos los que vivimos en este bello país que es nuestro ecuador que ya por dios vivan en paz y dejen vivir en paz a un ser que lo que hizo fue trabajar trabajar día y noche y no robar un centavo como usted jimmy lo sabe y lo sabe no el ecuador ecuatoriano el mundo entero señora norma eso lo sabe señora norma disculpe la interrupción me decía su hijo está en su casa tiene vigilancia policial afuera hay hay guardias etcétera no no lo he visto desde que he venido yo llegué el martes a las 10 de la mañana ya estuve aquí en mi casa y no no he visto no he visto para nada ha tenido visitas de personas de buen corazón que saben lo que es mi hijo un hombre honesto un hombre trabajador